Hola, Super Cerebro. Soy tu entrenador cerebral, Jim Quick de Quick Learning. Estoy aquí como siempre para ayudarte a aprender rápidamente. Y el tema de este entrenamiento adicional es este. ¿Cómo recordar sueños? ¿Cómo recuerdas tus sueños? ¿Alguna vez te levantas por la mañana y sabes que has tenido sueños realmente impactantes, pero tras unos instantes desaparecen completamente? Son solo 60 segundos de haber despertado y tú dirás, Jim, si eso me pasa a menudo, pero ¿por qué quiero recordar mis sueños? Permíteme comenzar con esto primero, porque este es un activo que posees y no estás utilizando lo suficiente. Verás, el cerebro humano está aprendiendo todo el día. Tú aprendes todo el día, todos los días, y además de aprender cosas nuevas, estás procesando esa información y resolviendo problemas. Los problemas en tu carrera, los problemas en tu salud, en las relaciones, problemas, lo que sea en lo que estés obsesionado. Y lo sabes porque lo que te obsesiona durante el día, ¿no has tenido a veces recuerdos de sueños sobre el mismo tema? Mira, cuando la mente es subconsciente, cuando tu mente se duerme, no deja de funcionar, sino que tu mente subconsciente sigue trabajando en los problemas y sigue queriendo resolver esas cosas. Si eres un emprendedor, es decir, un solucionador de problemas profesional, entiendes esto, porque ahí es donde se te ocurren muchas ideas y nuevos valores que podrías expresar en el mundo. Si eres inventor, artista o escritor, sabrás que la creatividad no se detiene. Y por la noche cuando estás soñando, tienes soluciones, inventos, obras de arte en tu mente. El problema es que despiertas y se esfuman. Verás, nuestro mundo, nuestra cultura está lleno de inventos increíbles, literatura, obras de arte, ciencia, que en realidad provienen de los sueños de su creador. Por ejemplo, la canción Yesterday se le ocurrió a Paul McCartney en un sueño. A Mary Shelley se le ocurrió Frankenstein en un sueño. Elias Ho inventó la máquina de coser en un sueño. La tabla periódica en realidad vino del sueño de un químico. Hay cientos de ejemplos más. Entonces, ¿qué es lo que sueñas por la noche? ¿Qué soluciones tienes para tu vida o quizás incluso para algunos de los más grandes retos del mundo? Bueno, ¿y por qué no? Pero el problema es que te despiertas y los olvidas. En este video te daré seis claves para recordar tus sueños, seis consejos rápidos que puedes emplear. Y no tienes que usar los seis, pero me encantaría que puedas compartir tus historias de éxito con nosotros en la comunidad, de cómo funcionaron para ti. Muy rápido, quiero que recuerdes los sueños. Recuerda, compartir un poema. Y como siempre, esto es un acrónimo para que sea memorable. La P en poema significa proponer, proponer. ¿Qué significa eso? Quiero que te propongas por adelantado que recordarás el sueño, igual que hacemos con el nombre de alguien. Y esto funciona muy bien para la memoria en todas las áreas. Si quieres recordar el nombre de alguien y realmente te propones de antemano que lo recordarás, incluso antes de que la persona se te presente, ¿es más probable que lo recuerdes? Por supuesto. La mayoría de las personas no recuerdan los nombres porque nunca se proponen realmente recordarlos por adelantado. Así que antes de ir a dormir o incluso en tu vida ahora mismo, proponte que recordarás tus sueños en el futuro. Hay mucho poder en proponérselo. La O en poema significa ojos. Ojos, ¿qué quiero decir con tus ojos? Me refiero a mantenerlos cerrados. Entrénate cada mañana para mantener tus ojos cerrados al despertar. Porque lo que dificulta recordar los sueños es abrir los ojos, ya que entonces entras en el mundo con sus luces, distracciones y todo lo demás. Una gran ayuda para recordar tus sueños es entrenarte a mantener los ojos cerrados al despertar. Ahora, la E en poema significa escribir. ¿Qué quiero decir con eso? Escribe lo que sueñas. Mantén un diario de sueños. Y nuevamente, esto es de sentido común. Pero para quienes desean recordar los sueños, no es una práctica común. Porque ya decíamos que el sentido común no es una práctica muy común. Así que mantén un diario de sueños junto a tu cama. Y por ejemplo, puedes comprar uno de esos bolígrafos que tienen una luz tenue. No cuestan mucho. Y tenlo junto a la cama para registrar tus sueños allí. Mantén un diario de tus sueños. Al escribirlos, también te ayuda al igual que hablamos en este desafío. Porque cuando te relatas y compartes, te das cuenta de lo que es importante. Entonces, registra tus sueños. Escribe tus sueños. Y si no los vas a escribir a mano, pero tienes tu teléfono en la habitación por la noche, si decides tener el teléfono en la habitación, también puedes grabarlos. Podrías registrarlos en una grabadora de voz, como quieras. Pero registra tus sueños. La M en poema significa manejar. ¿Y qué manejas? Estás manejando tus sueños. Y no hace falta decirlo, pero lo diré de todos modos. No puedes tener sueños ricos y asombrosos si no duermes. Ya te di mis consejos rápidos para dormir mejor en nuestro desafío. Pero haciendo un repaso rápido, aconsejo no usar pantallas a altas horas de la noche, ya que las pantallas crean una luz azul que inhibe la producción de melatonina, muy necesaria para ayudarte a relajarte. Otro consejo rápido para manejar tu sueño es asegurarte de que tu dormitorio está completamente a oscuras. Ten cortinas opacas. Coloca una pequeña cinta adhesiva en cualquier cosa que genere fuentes de luz externas, ya que tu cuerpo tiene células fotorreceptoras y es sensible a cualquier luz. Y te mantendrán despierto porque cualquier luz ambiente reduce la calidad de tu sueño. La A en poema significa afirmar. Afirmaciones, y me refiero a las conversaciones con nosotros mismos. Tenemos una conversación interna, y a veces no sirve y otras veces no, ¿cierto? Y tu mente siempre está espiando tus conversaciones internas. Entonces, tus afirmaciones diarias deberían ser algo así como, tengo sueños empoderadores, recuerdo mis sueños. O si estás vivenciando algo como un sueño lúcido, ¿sabes lo que es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es un sueño donde sabes que estás soñando, eres plenamente consciente de que estás soñando. Tengo programas en los que enseño a las personas a recordar sus sueños. Y además, los entreno para que sepan que están soñando y así puedan dirigir sus sueños, lo cual es asombroso porque puedes vivir fantasías increíbles, aprender muchas cosas y aún así obtener descanso para tu cuerpo y tu cerebro. Pero lo que te pido que hagas es controlar tus afirmaciones, tu conversación interna acerca de tus sueños. Afirma que vas a tener sueños empoderadores, que sirvan a tu ser más elevado. Afirma que recordarás tus sueños por la mañana y así sucesivamente. Y aquí está lo curioso. Sabes que las afirmaciones funcionan. ¿Por qué? ¿Has hecho esto antes? ¿Has establecido una intención o una afirmación la noche anterior diciendo, oh, realmente tengo que levantarme a las 5 a.m.? Y te levantas a las 4 y 58. Antes de que tu alarma suene, porque haces esa afirmación, pones esa intención por adelantado, tu cerebro te obedece. Así que afirma que vas a tener sueños empoderadores que te sirvan. Y afirma que vas a recordar tus sueños a lo largo del día. Y si quieres adentrarte en los sueños lúcidos, puedes hacer estas afirmaciones. Soy consciente de mis sueños y de cuándo estoy soñando. Cualquier conversación personal interna ejerce una influencia, porque uno de los trucos para tener sueños lúcidos es que durante el día hagas afirmaciones o entrenes a tu diálogo interno para preguntar a menudo, ¿esto es un sueño? Y uno de mis consejos rápidos favoritos para controlar tu sueño es meditar justo antes de irte a dormir. Ya lo comentamos en detalle en este desafío. Finalmente, hablé de compartir un poema. ¿A qué me refiero con esto? Comparte tu poema, tus sueños. Adquiere el hábito de compartir tus sueños con otras personas. Porque aquí está el truco. Es como lo que dije acerca de enseñar algo. Cuando enseñas algo, lo aprendes dos veces. Cuando empiezas a compartir tus sueños con la gente, empiezas a darles importancia. Comienzas a sensibilizar tu mente hacia las cosas que quieres recordar en tu vida, a las que debes prestar atención. Y cuando comienzas a compartir esto con el mundo, con tu cónyuge, con tu familia o amigos, con tus compañeros de trabajo, comienzas a sensibilizarte para que te sea cada vez más natural. Así que es más probable que recuerdes tus sueños de esa manera, porque les estarás prestando atención. Y esos son mis seis consejos rápidos. Asegúrate de hacer la técnica del poema esta noche. Y comparte tus resultados en nuestra comunidad con los miembros de nuestra tribu. Compártelo también en las redes sociales si quieres y etiquétame. Deseo que tus días y noches estén llenos de mucha vida, mucho amor, muchas risas y siempre mucho aprendizaje. Dulces sueños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!